Título del sermón en esta mañana Gloria y poder en la obra social Amén Gloria y poder en la obra social Primera de Reyes 17, 9 Levántate Vete a Zarepta de Sidón Y mora allí Y aquí yo he dado orden Allí a una mujer viuda Que te sustente Amén Oramos Padre Eterno Dios de grande misericordia De grande poder Te agradecemos Señor Porque en esta mañana Nos encontramos delante de tu presencia Oh Señor Para pedirte Que tuvo en tu grande misericordia Y en tu grande verdad Hables por medio de la palabra tuya Al corazón nuestro Necesitamos ser fortalecidos En nuestra vida cristiana Enséñanos a actuar como creyentes Apegados a tu eterna palabra y gloriosa Te lo pedimos En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Por favor Estén cómodos Tengan la bondad Ahora que somos testigos del poder de Dios La palabra testigos Quiere decir Que hemos evidenciado Lo hemos visto Lo hemos oído Hemos participado De esa manifestación De gloria y poder De Dios Cabe señalar que Dios es Espíritu Él es Invisible No se puede ver De allí que En la Biblia Aparece una palabra Para darse a conocer Dios Esa palabra es Manifestación La palabra manifestación Quiere decir Darse a conocer ¿Quién? Dios Dios mismo Se ha dado A conocer A lo largo de todos los tiempos En su palabra gloriosa La Biblia Amén Su escritura dice Dios Habiéndose Manifestado Muchas veces Y de muchas maneras A los padres Por los Profetas En los postreros días Se ha dado A conocer También A través de una De las manifestaciones Más grandes Y gloriosas Que es la manifestación De El Hijo de Dios Que quiere decir Dios manifestado En carne Amén Pero Dios Es Espíritu ¿Cuántos creemos En esta doctrina Maravillosa? Dios Es Espíritu Lo dijo El mismo Señor El mismo Señor Jesús Cuando habló Con la mujer Samaritana Le dijo Mujer Dios Es Espíritu Y los Los que le adoren En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren ¿Cuánto le adoramos A él en esta mañana? En espíritu Y en verdad A ver Alguien tiene aplausos Otro tiene Gloria a Dios Otro le glorifica Otro le expresa Alabanza al Señor Amén Otro dice Amén Así es Darle la gloria A Dios Amén La palabra técnicamente Ya estudiando La palabra de Dios Es Teofanía Manifestación ¿Por qué? Porque esta palabra Técnica Teológicamente Es Teos Dios Y Fanía Forma O manifestación Manifestación De Dios Es una teofanía Cada vez que usted Mira En la Biblia Cuando usted y yo Tomamos lectura De como Dios Entra en un diálogo Con los seres humanos En esta tierra Desde el principio Entonces usted Está viendo una Teofanía De parte De Dios Y La forma Y la manera De Israel El pueblo De Dios De mirar La gloria De Dios Es Cuando Él se le manifestó Al pueblo Acercándose Hacia la montaña Y la montaña Humeaba Del fuego Que tenía Y entonces El pueblo De Israel En su expresión Hebrea Dice Cabot Cabot La expresión Hebrea Cabot Quiere decir La gloria De Dios Estamos viendo La gloria De Dios Y la palabra Es Cabot La gloria De Dios Dios es espíritu Pero se manifiesta Cuantos creen Que Dios Se manifiesta Se da a conocer Nosotros estamos En esta mañana Como pueblo De Dios Como nación Santa Como pueblo Adquirido por Dios Para que testifiquemos Las maravillas De aquel Que nos Nos ha sacado De las tinieblas A su luz Admirable Porque no hay tinieblas Con el Señor Todo es luz Y la luz Es El conocimiento Es la gloria De Dios Que es entregada A su pueblo Y su pueblo Ahora el pueblo Cristiano Goza De la gloria De Dios Quien tiene aplausos Para el Al Señor En esta hora Los aplausos Significa El honor El reconocimiento La alabanza De su pueblo Hay palabras De adoración A el Gracias al Señor Por tanta bendición Que tenemos El término Cabot Entonces Gloria Se usa Particularmente Para describir La manifestación Visible De la presencia De Dios Después que Dios Sacó Al pueblo De Israel De Egipto En el Sinaí Entonces Se manifestó Como Cabot La gloria De Dios Esta gloria De Dios Residió En la montaña Como un fuego Consumidor Incluía La nube Que lo cubría Tenga la bondad Tome la Biblia Éxodo Veinticuatro Dieciséis Al diecisiete Suscríbase Por favor Allí En la palabra Del Señor Versos De base Bíblica Que refuercen Al texto Amén Ya acudimos Allí Éxodo Veinticuatro Dieciséis Al diecisiete Solo Moisés Tuvo El gran Privilegio De estar Allí Y hablar Con él Con el Dios Todopoderoso Cara A cara Éxodo Veinticuatro Verso Dieciocho Y luego El capítulo Treinta Y tres Los versos Nueve Al once Por favor Ahí estamos Suscribiendo Lo que significa Cabot La gloria De Dios Ya tenemos Entonces La palabra Cabot Que quiere decir Gloria Gloria Y poder En la obra Social Cristiana ¿Por qué? Porque las personas En la sociedad Si hacen Obra social También Hay unos Que aventajan A otros En Dar mucho En favor De los Más Necesitados Incluso Sus bienes Los ponen Al servicio Del prójimo ¿Cómo se Llaman Helios? Escribir La palabra Filántropos La palabra Está en Griego Filo Es amor Cariño Antros Persona ¿Qué significa Entonces un Filántropo? Un filántropo Es Una persona Que hace Una obra Social Ayudando Socorriendo Amparando A los Necesitados Y que está Dispuesto A dar Sus recursos Económicos O sus Saberes En bien De la Humanidad Filántropos Y la palabra Del señor Si lo cita A los Filántropos Que Hacen Esta obra Excelente En medio De una Sociedad Con tanta Miseria Humana Que quiere Decir Aquellos Antivalores Como El egoísmo Como También Hombres Y mujeres Crueles Atacando Y haciendo Daño A otros Seres Humanos Destruyendo Su vida E incluso Asesinándolos En formas Y maneras Y sistemas Incluso Antisociales Para poder Destruir A la Humanidad En medio De todo Ese Caos Que se Levanten Hombres De la Sociedad Filántropos Pues Está bien Pero Aquellos Filántropos Les hace Falta Lo que La Biblia Dice A través De San Pablo Podemos Incluso Estar Dispuestos A dar Nuestras Vidas Por Los Demás Pero Si no Tengo Amor De nada Me sirve Porque En la Declaratoria Del capítulo Trece Del primer Libro A los Corintios O la Carta Del apóstol San Pablo A Corinto Hablando De amor Si alguien Tiene esa Manifestación Tan buena En favor De la Humanidad Pero si no Tiene Amor De nada De nada De nada Sirve ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Salvación No es solamente La demostración De ganar La salvación Por mis Acciones Sociales No Señor Hay alguien Que murió En la Cruz Del Calvario Por todos Nuestros Pecados Y que lo Primero Que tenemos Que hacer Es recibir A Cristo Como el Salvador Personal De nuestras Vidas Quien le da La gloria Al Señor Con todo El corazón Amén Amor En el capítulo 13 No es Pileus Es Agape Que quiere decir Amor Incondicional Que no es Que yo doy Por condicionar Mi vida Y condicionar A los demás Que reciben Mi beneficio No El amor Es Desinteresado El amor No tiene Condiciones No doy Para que luego Me aplaudan No doy Para que alguien Me reconozca No doy Para que luego Me den A mi también Si se da cuenta Eso Eso es bonito Si yo doy Para que luego Me den Entonces Ya no lo di Con buen corazón E incondicionalmente Al contrario Estoy colocando Condiciones Yo participo Yo doy Yo estoy haciendo Y por que no Me dan A mi Eso ya está Con condiciones Pero en cambio Los que hemos aprendido Del amor De Dios Que es Agape Incondicional Por que eres bueno Porque Dios Me amó Primero Por que haces Esas acciones Porque el amor De Dios Ha sido Derramado En mi corazón Y por que le estás Haciendo favores Aquellos que te están Despreciendo Porque así Actúa el Señor También Así que hay que orar Por los que nos persiguen Por los que nos ultrajan Por los que dicen mal Los que nos hacen males Hay que hacerles bienes Porque así Dice la palabra Del Dios Todopoderoso Alabado Sea el nombre De Jesús De Nazaret Pero Tú das Y a ti no te da nadie Nos dicen a nosotros En la vida cristiana Pero Tú das Y cuando se acuerdan De ti No es necesario Que las personas Se acuerden de mi Ya hay alguien Que se acordó Primero de mi Y que está siempre Con nosotros Que se llama Jesús Él es el que nos provee Él es el que nos da Él es el que se dio Incluso por nosotros Primero Amén Gloria a Dios Entonces Esto es importantísimo Que nosotros Conozcamos A la hora De servir a Dios Bueno Vamos entonces Ahora A trabajar Al texto Del primera De Reyes 17 9 El ambiente En el cual Está allí Entonces Amo las escrituras Y nos vamos a mirar Algunos aspectos Muy importantes Gloria a Dios Estamos En Antiguo Testamento Ubicados En la historia De Israel No es Una fábula No es un cuento El que estamos leyendo Es historia Personajes reales Y acontecimientos Reales Elías Es un profeta De Dios Como lo llamamos A los profetas En el término hebreo Escriba Navi O Navie Y la palabra Navi Quiere decir El que derrama Palabra de Dios Es un profeta Capítulo 17 Entonces Elías Tisbista Que era De los moradores De Galat Dijo Acab Vive El palabra De Jehová Diciendo Apártate De aquí Y vuelve Al oriente Y escóndete En el arroyo De Querid Que está Al frente Al Jordán Beberás Del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te Den Allí de comer Y él Y él se fue E hizo Conforme A la palabra De Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo De Querid Que está Frente al Jordán Y los cuervos Le traían Pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía Del arroyo Pasados Algunos días Se secó El arroyo Porque no había Porque no había Llovido Sobre la tierra Este es el antecedente En el cual se va a desarrollar La visita De Elías A la viuda De Zarepta Enviado Por el mismo Dios Jehová El Eterno Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Y vete A Zarepta De Zidón Y mora Allí Y aquí Yo he dado Orden Allí A una mujer Viuda Que te sustente ¿Cómo son las cosas De Dios Hermanos Y hermanas Se mueven En una manera Diferente A los órdenes Que nosotros Logramos entender La vida Alguien está necesitado De comida De alimento De pan Recuerde que la palabra Pan Dentro de los términos Bíblicos Es alimentos No solamente Pan de harina O pan de trigo Sino Alimentos Allí te van a sustentar Allí te van a dar ¿Quién me va a cuidar? Una viuda Ella es la que te va a cuidar Bueno Será entonces Una viuda Que le hayan quedado Posesiones De su esposo Será una viuda De economía Que dispone Que tiene Para sostener Una vida De un profeta De un maestro Pero no La viudez En aquellos días Lamentablemente Determinaba Ser sostenidas Por el sistema De gobierno De Israel Había que Diseñar Un sistema De amparo A las viudas Y a los huérfanos Y la misma Palabra de Dios Decía Del sustento Del tesoro De Israel No se olviden De las viudas Y no se olviden De los huérfanos Hay que cuidarlos Dice la palabra De Dios Así que Dios Tiene Absolutamente Cuidado De las viudas Y también De los huérfanos Que Dios Tan maravilloso El que tenemos Pero aparte De eso Había que cuidar A un maestro De la moral A un maestro De la espiritualidad De Israel Que es Elías Había que cuidar De este gran maestro Porque era El mensajero De Dios En tiempos De un gobierno De Acab Y de su mujer Esposa Jezabel Que era extranjera Y que era Dedicada Al paganismo A la maldad A la idolatría A la mentira A la hechicería A la brujería Era la esposa Del rey Una mujer Con acciones Muy malas Que había tomado El corazón De su esposo El rey Y lo había Llevado A la idolatría Y al paganismo A un hombre Que pertenecía A un pueblo De Israel Con el Dios Soberano Y único Convertido En un politeísta O sea En un adorador De idolatría Hasta que punto Una mujer Que no tenga Temor De Dios Destruye La vida De un hombre Que puede En su momento Estar bien En las cosas De Dios Pero el corazón De ese hombre Que no tenga Sustento Y base Y temor A Dios El llevado Por estas debilidades De esta mujer Y las pasiones Y los deseos Concupiscentes Comienzan a practicarse Al interior De su relación De matrimonio Y también En la casa Y en el hogar Lo peor de todo Es que no es Una pareja Independiente Es una pareja Que se muestra A la sociedad Es el rey Es el que juzga Es el que lleva Al frente El gobierno Es del pensamiento De el Que van a darse Las leyes Y va a determinarse El como se gobierna Es la esposa La influyente En la vida De este rey Para hacer cosas Que no le gusta A Dios Y al haber permitido La idolatría En medio Del pueblo De Israel Dios entonces Prepara A este profeta Para despertar La conciencia De este rey Que se había hecho Pagano Por eso En el mundo De Israel Tenemos las figuras Estelares Que saben Co-gobernar A Israel Y esto es hermoso Cuando El rey Está Tan equivocado Como está Acá Aquí Dios tiene que levantar Al maestro Profeta Si Cuando Está mal La dirección Del altar A Dios A través de los Sacerdotes De Israel Dios tiene Que levantar Al profeta Para que Le hable Al sacerdote Y le diga Sacerdote Tienes que Oficializar El ceremonial A Dios Con santidad Vive en santidad Rey Estás equivocado No ese No ese es el camino De la justicia De la verdad De la equidad Y de la paz No se gobierna Sin Dios Y sin su palabra Apégate a la palabra Vuelvete a la palabra Pero como Pero como todos los casos Cuando estamos equivocados No queremos que nos enseñen Cuando estamos equivocados Hay un ingrediente Que aparece allí Obstinación El corazón Se vuelve obstinado Solemos estar equivocados Cometiendo errores Cometiendo pecados Y se nos dice Estás equivocado Vas mal No es el camino Por allí Cuando los hombres Le decimos a la esposa Mujer Estás descuidada En las cosas de Dios No es así Seguro que en principio Acab Trato De convencer A través de sus palabras Orientar con sus palabras Yo soy un hombre de Israel Yo me debo a mi Dios Pero se enamoró Malamente Tomó Decisiones equivocadas Con su sentimiento Alguien le dijo Acab No Es mujer extranjera Mira toda la idolatría A la cual ella Se inclina Te puede gustar Físicamente Como mujer Pero no Acab Es extranjera Tiene otros dioses Mira allí En nuestro pueblo Hay mujeres Hay señoritas Hay vírgenes Que aman a Dios Elígete una De nuestro pueblo Para que no te equivoques En la fe Pero Acab Dijo Yo soy El que decido Por mi vida Son mis sentimientos Déjenme en paz Yo sé lo que quiero Y la quiero a Jezabel Hacemos un alto Hacemos un alto para aplicar allí Cuantos de nosotros Hemos sido aconsejados Por la vida Por las personas Nuestros padres Nuestros parientes Y hasta el día de hoy No señor No señor Va más profundamente Se unen las almas Se une el ambiente De la vida Mismo de Helios Y sobre todo Hay que unir El pensamiento De en que creemos Y que es lo que creemos Lamentablemente Acab Como rey Como administrador Tomó una mujer Pagana Para convertirla En su esposa Y llevó al pueblo Si lo de Israel Hace idolatría Si el rey Vivía desordenadamente Imaginémonos El pueblo Si el que tenía Al frente El gobierno Da mal ejemplo Como serán Los gobernados Cuando el hablaba Que autoridad Moral y espiritual Tenía para enseñar Por eso No se puede llevar A un pueblo Que se dirige Hacia puntos Más elevados De la espiritualidad Y de la santidad Cuando la vida No está pegada Al criterio Del testimonio Pero cuando Tenemos una vida Dispuesta Y en temor A Dios Las cosas cambian Porque cuando hablamos No hablamos solamente Con la expresión Palabra Sino que demostramos Con la actitud De la vida Y eso es El testimonio Por consiguiente Tenemos un llamado En este momento A que si queremos Ver la gloria Y el poder De Dios Necesitamos Vivir Conforme La palabra De Dios Cuantos Cuantos le aplauden A él Con todo el corazón La fuerza Dígale Amén Aleluya Gloria A Dios Si podemos Lograr Tener bendición Para nuestra casa No nos Enojemos Queridos hermanos Y hermanas Cuando alguien Cuando alguien Nos da la instrucción Y la orientación No nos Enojemos Cuando sabemos Bien que estamos Equivocados Y nos empecinamos Eso es Obstinación Tengamos 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 cuidado Con corazón Obstinado Chicos y chicas Jóvenes Señoritas No es por ahí Mi hijo No es por ahí Mi hija Tenga cuidado Que no Déjeme Déjeme Yo sabré Lo que Lo que Voy a hacer Con mi vida Yo lo sé Es la manera De contestar Y contestan De una manera Descomedida La esposa Le orienta A uno Y le dice Tenga cuidado No es por allí Tenga cuidado No son esos Los negocios Tenga cuidado Te estás descuidando En las cosas De Dios No has pagado El precio De rodillas Conversando con Dios Para ver Si eso Es Lo que Es en favor De nosotros Ese negocio O esas cosas Lo que vas a comprar Lo que vamos a vender Lo estamos tomando Solo por nuestras Intenciones Emocionales No es así Como se ve El poder de Dios El poder de Dios Se lo contempla Como un profeta Que está encerrado En una cueva Que eso es una metáfora Ahora para nosotros Representa el aposento De la oración En la presencia Del Dios Todopoderoso Y en tiempos De escasez En tiempos De sequía Seguiremos Viendo la gloria De Dios Quien le da La gloria Al Señor En tiempos De escasez En tiempos De sequía Seguiremos Viendo la gloria Nos va a dar Estaba allí El siervo de Dios La actitud La actitud La conducta La manera de ser Lo que nos identifica Como siervos Como varones De Dios Que en un término General Y que está adecuado A los términos Antiguos Testamentarios Representa ¿Vas a traer un poco De agua? ¿Vas a traer un poco de agua? Por favor Pero también Ey, ey, ven Ten la bondad Y me traes Un poco de pan Recuerden Pan Comida Traeme comida Tengo hambre También Y mire la respuesta Por favor Y dice Aquí Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios O sea Lo que te voy a decir Te lo voy a decir Con La verdad Y la seguridad En la palabra Que tú das Como siervo de Dios Que no tengo pan Cocido O sea No tengo Alimentos Para traértelos Solamente Un puñado de harina Tengo En la tinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora Recojo dos leños Para entrar Y prepararlos Para mí Y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Por favor Subraya Esos términos Y coloque allí Estado de depresión Para llegar A un estado De depresión Tenemos que haber Pasado Por un estrés Tremendo El estrés Viene por todas Las preocupaciones El estrés Viene por todas Las ansiedades Que nos están dando Entonces Ese estrés Está fuerte Ese estrés No nos No nos hace Tener Salud Ni mental Ni física Y desarrollamos Ansiedades Estados de sudoración Por la piel Temblor Miedo La visión No la vemos No vemos correcto Nos tiembla el cuerpo Nos da taquicardias Nos falta La respiración Que será Que es lo que está pasando Y en un momento Estados de pánico Observamos algo Que nos espanta Imaginamos Imaginamos Muerte Destrucción Si No me digan De noticias No me hablen De cosas Porque me van a traer Malas noticias Que se murió Que se murió Que se murió Ella Oh pánico Me voy a morir Yo también Ese es el estado De la depresión Que por cierto Al final Es el cierre De la puerta No hay salida La depresión Entonces dice Te vas a morir Te tienes que morir Ya no hay salida Incluso No esperes Que te vas a morir Sino que Tú mismo Tienes que Eliminarte Depresión Él ya se estaba Eliminando Ya Con el campo De su vocalización En su palabra Le habló Con el corazón En sus manos Diciéndole Sabes En mi casa No hay comida Lo único que tengo Es un puñado De harina Pero a ese puñado De harina Le acompaña Un poco de aceite Y estos dos leños Es porque vamos A hacernos una tortilla Para mí Y para mi hijo Pero tú me estás Pidiendo para ti Te comento Maestro Profeta Que no hay comida Esa es mi situación ¿Acaso Dios Se puede equivocar? La respuesta es Dios no se equivoca ¿Acaso Dios Le envió Allí Para que pase Hambre También el profeta? No Dios le envió Al profeta Para que mire La gloria Su poder Y su grandeza Dios envió Al profeta A esta mujer Para que le saque De el estado De estrés Ansiedad Y depresión Y la sane Dios envió Al profeta Para que manifieste Su gloria Y su poder Su gloria Y su poder Santo es El nombre De Jesús Amén Y escuche Estas palabras Que son Benditas Léalo conmigo Entonces ¿Qué le dice El profeta? Aleluya Elías le dijo No tengas temor Surraye por favor En su Biblia Y coloque allí En su escrito No tengas temor El Señor Nos está hablando En esta mañana Pastor Eduardo Tiempos De pandemia Mundial Si así es Pastor Eduardo Tiempos De confinamiento Nos encerramos Tengo encerrados A mis papacitos Encierro a mis hijos Tengo Un hijo Con capacidades Especiales No lo puedo No lo puedo sacar ¿Qué hago? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Salir Tengo miedo Incluso Reunirme En los cultos Con vosotros Tengo miedo Tengo miedo Tengo malas noticias De afuera De provincia De la Del centro Del país Me llegan Malas noticias No quiero prender Los noticieros De De la ciudad Porque malas noticias Parece que yo también Me voy a morir Pastor Tengo pánico Estoy mirando Espantos Me tiemblan las piernas No me sostienen Y aparte de eso Tengo hambre No hay trabajo Hay necesidad Todo está escaso Pastor No hay circulante Económico Mi negocio está Hacia la quiebra Estoy mal Estamos en sequía Si hay sequía Pero el dios eterno Y glorioso Sigue siendo el mismo El dios eterno Y glorioso De este pueblo Sigue siendo el mismo En tiempos de sequía Y aun en grandes necesidades El sigue siendo el mismo El inmutable El santo El soberano Se llama Jesús De Nazaret El Señor En esta mañana Nos pregunta ¿Qué tienes en casa? ¿Qué es lo Lo último Que nos está quedando? Un poco de comida Para con mi familia Nada más Es lo que tengo Y a la final Pues que se venga Ya la muerte Ya nada más Ya no tenemos Nada más Que hacer Pero el Señor En esta mañana A través de su palabra Nos dice aquí A lo presente Y atrás De esas cámaras Que me están oyendo ¿Sabe qué le dice? No temas No temas Levante sus manos Y reciba esa palabra No temas No tengas miedo No tengas temor En la sequía Como Jezabel y Acal Paganos Que no tenían A este Dios Inmortal Invisible Pero tú No temas No temas Yo estoy contigo Como poderoso gigante No temas Yo soy tu proveedor No temas Yo soy tu sustentador No temas Yo soy tu sanador No temas Yo soy Tu perdonador No temas Yo soy tu salvador Alabémosle 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 Aleluya Gloria a Dios El poder del Espíritu Santo Se comienza a manifestar En esta hora La gloria del Señor En nuestra vida No temas No temas No tengas miedo No tengas temor Alabado sea el nombre de Jesús No temas No temas ¿Por qué no temas? ¿Por qué no tengo que tener miedo? ¿Por qué? Mire El pueblo de Israel Se maneja con fe En acción Ve y haz como has dicho Ve y haz Surraye por favor esa palabra El verbo hacer Ve y haz Como has dicho Hazlo como has dicho Pero hazme a mí primero Pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti Y para tu hijo Coloque allí Puesta a prueba Nuestra fe Bendito es el nombre de Jesús Primero Dios Primero su palabra Ve y haz lo que tengas que hacer Pero haz lo primero Para Dios Obedece No temas No temas Cuántos de los creyentes Que estamos aquí Damos testimonio Tenemos que ir al culto familia Pero no tenemos para el pasaje Pues vámonos a pie Son muchas cuadras hermano No importa Vamos a pie O cuando jovencitos Vamos trotando Divertámonos trotando Pero Y la merienda No No hay para la merienda Pero y ahora Y después que Vamos al culto Y la merienda Que será Vamos primero Adorar a Dios Confiamos en Él Dios proveerá Dios proveerá Esta mañana A pesar de que no hay Trabajo En el campo laboral Aquí estamos Porque Dios Proverá Alguien está Enfrentando Este día Muy difícil Y está aquí Sentadito O allá A través de cámaras Porque uno De nuestros seres Queridos Está muy Enfermo Hay hermanos Nuestros Enfermos En hospitales Y en clínicas Batallando Será que vive O no vive Ayer me acercaba Después de venir Del largo viaje Hacia el hospital Antes de ingresar Acá Ingresé Hacia el hospital Y se lo digo Para testimonio Y me puse Al frente Del hospital Y dije Señor Allá Allá hay un hijo Tuyo Que lleva Ya Mucho tiempo Señor Enfermo ¿Qué va a pasar Con él Señor? Y en eso El Espíritu Santo Me dijo No temas No temas No temas No temas Yo soy El dador De la vida Está en mis manos No temas A través De esta comunicación Allí Estás acompañando A un ser querido Y lo tienes Ahí al lado A través de estas cámaras Me estás oyendo No temas No estás solo Hay un Dios grande Y todopoderoso No temas No temas Pero haz Haz Que la fe Se convierta En una acción Haz que la fe Se convierta En una acción ¿Qué hago entonces Señor? Solo Ora Solo Ora Nada más Tú tienes Que orar El que hago La obra Gloriosa Y poderosa Soy yo Yo no he cambiado El que está en mis manos Y en las clínicas Con gloria Con gloria y poder Y los que nos quedamos Aquí con vida Seguimos con gloria Y poder Sea que vivamos O muramos Del Señor Somos No temas No temas Atormentando En el nombre de Jesús Se abre la puerta De la depresión Porque hay poder En el nombre de Jesús Hacia la vida Hacia la vida No temas No temas No temas Ni el aceite de la vasija Y para tu hijo ¿Por qué? Porque el Jehová El Dios de Israel Ha dicho La harina De la tinaja No Escaciará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga Yo ver Sobre la faz De la tierra Otra vez ¿Sabe qué significa? En medio De la escasez La calamidad Y la necesidad No temas Porque Dios Nos va a estar Sustentando Amén Él es nuestro Sustentador Hasta que aparezca Otra vez Las bendiciones La vida La salud El trabajo Otra vez Las bendiciones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios Es muy grande Aleluya Entonces ella Se fue Hizo como le dijo Elías El profeta Y comió Él y ella Y su casa Muchos días Hay bendición Para muchos días En tiempos De escasez Y sequía Muchos días Sustentados Con el poder De Dios Han pasado Muchos días Y nuestros Enfermos Ahí están Porque están Sostenidos De la bendición De Dios Muchos días Y lo que Dios Y lo que Dios Quiera declarar En esta hora Lo va a hacer Levanta tus manos Gloriosamente Durante de él Porque más grande Que elías Está aquí El Señor Jesús El Señor Jesús Que alimentó A cinco mil personas Que tenían hambre En una ocasión Y en otra ocasión Cuatro mil Porque les vio Que tenían hambre Él acudió A socorrer Su hambre Él se compadece Del que tiene hambre Porque el Señor Jesús Sanó Un ciego De nacimiento Porque él tiene El poder Para dar La capacidad De la visión De la vista Y dar la luz Porque el Señor Levantó Un paralítico Enfermo Que llevaba Muchos años Postrado Allí El Señor Lo levantó Porque él tiene El poder Para hacerlo Porque el Señor Perdonó Las malas acciones De los que habían Cometido pecado Porque él Él es grande Y poderoso Y vimos Su gloria Porque él tiene El poder De ayudar Y socorrer A los desvalidos Si Él tiene El poder De hacerlo Porque él Tiene el poder E incluso De levantar Los muertos Y darles Una nueva vida Él tiene Todo el poder Y toda la autoridad Por eso Su iglesia Mira la gloria Mira el poder En la casa De la viuda De Zareta Se miró Su gloria Y su poder Y todos los días De la escasez De la sequía Había alimento ¿Por qué? Porque Jehová Dios es el proveedor Y el hombre De Dios Cumplía Allí su palabra Que le dio El todopoderoso Dios Así nosotros En la actualidad Como iglesia Cristiana Vemos La gloria Y el poder De Dios En nuestras vidas Vemos la gloria Y el poder De Dios En cada una De nuestras vidas En la casa En la familia En la comunidad Como creyentes Si nuestros enfermos Se sanan En el nombre Glorioso De Jesús De la gloria A Dios Y declare Sanidad divina En esta hora Sanidad divina Para Edgar Gómez En el nombre De Jesús De Nazaret Vida nueva Vida nueva Para los que están Enfermos Si Señor O Padre O Padre Celestial Los que tienen Hambre Los que no han Comido Señor Se han sustentado Con el poder De tu palabra Aquel Dios Que no han sido Perdonados Sus pecados El Señor Le perdona Para encontrar Una vida Nueva Él es el Todopoderoso Su iglesia Contempla El poder De Dios Jesús Es el Señor De esta iglesia Jesús Es el Dios Manifestado En carne Oh Jesús Es el Dios De Israel Jesús Es el Dios Que tiene Todo el poder El Shavé Eterno Y glorioso Es Jesús Nuestro Señor Elías Contempló Su poder Y su gloria Por vivir Apegado A la obra De Dios Nosotros Como iglesia Vemos su poder Y su gloria Renunciando A todo lo malo A toda mentira A todo el pecado Vivimos en las manos De Dios Jezabel Y Acá Se perdieron Por vivir Una vida Separados De Dios Pero la iglesia Como el pueblo De Israel Que se apega A la eterna Palabra de Dios Vemos las bendiciones De Dios Continuamente Vemos la gloria Y el poder De Dios En la obra Social cristiana Benditas Benditas Las manos De todos Nosotros Quedamos Con corazón Sincero Benditas Las vidas De hombres Y mujeres Que servimos Al prójimo Con el corazón De cristiano Transformados Por el poder De la palabra Del Señor Jesucristo Y la acción De Jesucristo A través De nuestra vida Es el testimonio De cristianos Redimidos Por el Señor Jesús Amén 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 Confío En el Señor Que no va a fallar Puedo descansar Puedo descansar Jesucristo 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 Yo igual confío En el Señor Que no va a fallar Yo puedo descansar Puedo descansar Y a su mansión, Cristo me irá. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él nos va a pasar. Y yo igual confío en el Señor, que Él nos va a fallar, que Él nos va a fallar.